El Instituto Universitario de la Cruz Roja, el primero en su tipo con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública, fue inaugurado por el gobernador Carlos Joaquín, quien estuvo acompañado de la presidenta del sistema DIF, Quintana Roo, Gaby Rejón de Joaquín. El Instituto Universitario busca beneficiar a la población con programas educativos de calidad inclusivos en el ámbito laboral, donde se ofrecen más y mejores oportunidades para elevar las condiciones de vida de la comunidad y abre sus puertas para ofrecer la licenciatura en urgencias médicas prehospitalarias. Durante la inauguración, el gobernador Carlos Joaquín expresó que junto se avanza en la disminución de la desigualdad, ofreciéndole a los jóvenes las oportunidades que requieren para su desarrollo profesional, para su formación profesional. Sobre la Cruz Roja, dijo que es una expresión viva y un ejemplo para el país de nuestra vocación pública y del pluralismo que anima la labor filantrópica. ¡Suscríbete al canal!